Rock, rock, rock... Rock, 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 rock... Rock, 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 rock... Rock, 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 rock... Rock, 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 rock... Puedes bajar Dios a venderme la moto Puedes pedirme firmas y arnistías Puedes joderme el sueño y hacer que escriba Pero no puedes hacer ni mierda ni parecía Tío, en verdad me quedo la cabeza muy jodía Pero a sudas que le queso al que me sigan Que digas el mejor o peor es la puta triunfa Están a mil millones de años luz tus panas Mil líricas la lana siguen sin decirme nada Eres la perra en celo de mi cola Rabias ni liada es la puta vacuna Afuera están con su campaña de control de masas Ya, 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 yo Acotado en la mesa con mi misa Santo ver es en verdad señor Dios de la prisa Dibujas de las cendas y no goza Curvas de la risa siempre diciendo pisa, pisa Y susurrando pasa, pasa Me cago en tic y en tu machaca Es lo que me define, tú solo perdona Siempre píldoras de las buenas Ese nota, percibe mal las cosas Te equivocas, el espíritu está en casa Tú ni lo notas, voy a donde dices Observa atentamente pero no me viste No entiendes una mierda y ya desiste Otro día sin sangre es más que suficiente Tengo un examen que aproba Ha empezado la evaluación final Se rumoriza y así me pongo a hablar Todas las caretas de la jodía parodia Salté desde el octavo y empecé a volar Atravesando el suelo, bajar y bajar Mira a los pasajeros, viaje a mi verdad Esta casi cordera, come mi manjar Adorarás mis huevos pa' poder pasar De millones de infiernos te vas a cansar Ordeñando mi templo para relajar Yo ya no pierdo tiempo, casi de follar Que bien que se lo pasan, venga a darle a Solo ya culo por necesidad Se me lo dice todo sin pensar Vive del instinto, es inmortal Aniquilación, daño colateral La destrucción que parirá la paz La paz, la paz, siempre, siempre más Loco Max vive para la venganza En la carretera no existe alianza Ya, solo camino Ya, solo es mi vergüenza La paz, la paz, siempre, siempre más La paz, siempre, siempre más